Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las miradas del mundo entero van a dirigirse el próximo mes de noviembre a Estados Unidos, donde van a tener lugar unas elecciones a la presidencia que pueden ser de una violencia extrema. No es por casualidad que nuestro invitado de hoy, el fotógrafo neoyorquino Andrés Serrano, inaugure una exposición en el Museo Mayor, aquí en París, que con el nombre de Retratos de América muestra una visión crítica de la sociedad norteamericana, como nos mostró ya en su película Insurrección. USA, enemys of freedom, face the music, come on boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great, deal from strength or get crushed every time. Muy buenas tardes Andrés, Andrés Serrano. Bienvenido a Radio Francia. La semana pasada se cerraba aquí en Francia la película Civil War de Alex Garland, una distopia en la que asistimos a una guerra civil en Estados Unidos. Se puede considerar historia ficción, pero no está tan lejos de una posible realidad. ¿Es posible una guerra civil en Estados Unidos? Sí, creo que sí. Creo que todavía la guerra ya está aquí, porque la guerra civil nunca fue, tú sabes, nunca acabó. América todavía tiene muchos peleos, están peleando con ellos mismos, como el norte contra el sur, y Donald Trump es el líder de la gente que no le gusta lo que está pasando en América. Su América está bien dividida todavía, y pues yo sé, yo creo que esta película de Civil War que ha salido, esto no es ficción, esto es una posibilidad. ¿Qué pensaste, Andrés, cuando ocurrió el alzato al Capitolio por los defensores de Trump? ¿El inicio de una guerra civil? Sí, yo estaba sorprendido, pero al mismo tiempo se puede entender, porque la gente que está con Trump están bien enojados con el sistema, con el otro lado, con los demócratas. Pues entonces, es que nadie está contento, pues por eso que yo digo que lo que pasó la otra vez, puede pasar otra vez, y Trump lo ha dicho, lo ha dicho, que si yo no gano, va a haber una guerra. Terrible. Los Estados Unidos es un país con múltiples contrastes. ¿Es el deber de un artista mostrar esas contradicciones? Para mí sí, porque yo, aunque yo no me llamo fotógrafo, lo que yo tomo son fotos como artista. Pero yo fui nacido en Nueva York, en Manhattan, entonces yo tengo mi perspectivo de lo que América es. Y como artista también tengo mi perspectivo de lo que América es. Y para mí, América es una contradicción, es una confusión, y es una cosa que todavía, hasta esta fecha, no sabe lo que quiere hacer. Difícil, difícil. En la exposición que inauguras en el Museo Mayor, aquí en París, podemos ver el retrato que hiciste a Donald Trump en 2004. ¿Imaginabas en esos años que iba a ser presidente un día? No, pero cuando yo le tomé la foto a Trump, y antes de eso, Donald Trump estaba diciéndole a la prensa que él iba a ser presidente. Y nadie lo tomó serio, incluyendo Trump. Yo no creo que él pensaba que él lo iba a hacer. Pero cuando lo decidió de hacer presidente y ganó, entonces cambió todo. Imagínate. ¿Cómo fueron esos minutos de conversación con él para hacerle el retrato? Cuando yo le tomé la foto, tuve con él como 30 minutos y no le dije nada, no hablé. Porque yo sé que Trump es bien impaciente, y si yo le digo algo que lo va a enojar o lo va a aburrir, entonces me dice, ok, ya está finito, ya no más. Pues entonces no le dije nada y me dio 30 minutos. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Nueva York, como decías, en 1950, hijo de padre hondureño y de madre afrocubana. Es cierto que eran fervientes católicos tus padres. Ok. Esa cosa de afrocubana siempre me molesta. Y te digo por qué. Porque mi mamá nació en Cayo Hueso. Eso fue en Florida. Y se crió en Cuba, sí, pero ella nació en América. Quiere decir que era ciudadana americana, pero fue a Cuba después del nacimiento. Y también eso es cosa de afro. Mi mamá tenía la misma piel que yo tengo. Y para mí, yo no parezco africano ni afro. Yo parezco hispano y lo soy. Pero yo tengo sangre de África, de China, de blanco, de España, de todo el mundo. Esa cosa que mi mamá fue esto o aquello no me parece bien. Pero sí. Las mejores bebidas son los cócteles, ¿no? ¿Los qué? Cócteles. Es la mejor bebida. Sí, sí. Pero ahora, en el futuro, todo el mundo va a hacer un cóctel. Por supuesto que sí. Con 15 años vas a dejar tus estudios en la secundaria y vas a empezar a estudiar arte en la Escuela del Museo de Brooklyn. ¿Es cierto que fueron las pinturas religiosas de ese museo que te dieron ganas de ser artista? No, creo que quizás de niño yo fui a museos como todo el mundo y me impactó. Pero no como cosas religiosas, sino como arte. Pero yo siempre he dicho que para mí, Marcel Duchamp es el maestro, mi gran maestro que me enseñó que cualquier cosa, incluyendo una foto, puede ser una pieza de arte. No has contestado a mi pregunta anterior. ¿Tus padres eran fervientes católicos? Oh, eso. No, mi papá no estaba en la casa. Él se fue a Honduras cuando yo estaba pequeñito. Y mi mamá era católica, pero era la clase de católica que iba a la iglesia los domingos, cinco minutos antes que la misa acababa. Entonces siempre estábamos bien tardados para la misa. Pero no, ella tenía una foto del papa y de John F. Kennedy en su cartera, pero no era muy religiosa. Es cierto que en tu casa tienes miles de objetos religiosos que coleccionas esos objetos. Son cosas no religiosas, porque cuando yo pienso de cosas religiosas, creo que son cositas que uno compra en las tiendas que venden estas cosas bien baratísimas. No, mis objetos son pinturas, objetos, muebles y esculturas del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV. Y en ese tiempo todo el arte era cristiano. Más que religiosos, esos objetos tienen algo de mágico también, ¿no? Para mí tienen magia estética, pero también tienen una patina que viene de ser ancianos. Ancianos, siglos de existencia, por supuesto. Por cierto, ¿te sorprendió el escándalo que produjo esa fotografía de un Cristo en inmersión? Sí, claro, porque yo era desconocido, era joven y yo no estaba tratando de hacer nada. No estaba tratando de hacer un acto de blasfemo o de protesta o controversia. Pues sí, fue una gran sorpresa. Los católicos no se lo tomaron bien. Y todavía hay muchos que todavía están enojados. Vas a empezar con la pintura, pero pronto dejas la pintura por la fotografía. ¿Fue porque es más perfecta el resultado de una fotografía que de una pintura? Yo creo que porque no tenía un estudio y era más fácil tomar fotos. Tenía una novia que tenía una cámara, entonces era más fácil tomar fotos de pintar. Pero sí, siempre he tomado fotos como artista, no como fotógrafo. Además, Nueva York es la ciudad más fotogénica del mundo. Todos tenemos en la cabeza las imágenes de esos grandes rascacielos. ¿Cómo fue tu adolescencia allí en Nueva York? ¿Cómo fue mi qué? Tu adolescencia, cuando estabas en la secundaria, antes de dejar la escuela. Pues yo creo que la sociedad me ha impactado. Por eso yo digo que soy un producto de América. Tú sabes, pero no sé si el arte, el arte lo encontré a donde lo encontré. Lo encontré en Europa. Mis influencias fue Marcel Duchamp, fue Federico Fellini y Luis Buñuel. Para mí Luis Buñuel es un rey y un dios. Yo he tenido muchas influencias, incluyendo del cinema. Y de repente un día, un 11 de septiembre, en Nueva York, hay un ataque y derriban dos enormes torres. ¿Lo viviste tú ahí en Nueva York? ¿Estabas en Nueva York en ese momento? Yo lo vi en la televisión y yo estaba, tú sabes, era un gran horror para todo el mundo. Y después de eso, yo me quedé en Nueva York. Mucha gente se fueron, yo me quedé todo el tiempo. Pero todo el mundo estaba como en shock. No sabían lo que hacer. Y había un momento en Nueva York cuando, después de eso, había una calma, porque no había ningún crimen, no había nada. La gente estaba recogida. Claro, por supuesto. ¿Esta pandera que estamos viendo procede del World Trade Center? No, no, no. Es más anciana de eso. Es del siglo XIX. En tu trabajo encontramos una cierta dosis de provocación también. Recuerdo una portada que hiciste para el grupo de heavy metal, Metallica, con fluidos corporales. ¿Cómo fue la historia de esa portada? Yo no hice esa foto para Metallica. Yo la hice para mí. Para ti. Y entonces ellos vinieron y me pidieron imagen para su álbum. Pero eso siempre me ha gustado que la gente encuentre mi trabajo y que pueden referir con mi trabajo a otras cosas, que pueden usar mi trabajo para otras cosas, porque yo hago el trabajo para mí, pero quiero que tenga éxito en muchos lugares. Por supuesto. Tu trabajo nos confronta a que somos seres humanos mortales, a la muerte. La religión intenta darnos respuestas a estos misterios. Pero, ¿cómo te sentiste, por ejemplo, realizando tu trabajo en una morgue? No fue fácil, imagino. Fue un tiempo bien serio para mí. Y también, tú sabes, me sentí que, aunque esta gente está muerta, no son corpses, tú sabes, todavía son personas. Entonces yo me sentí que había un espíritu en el morgue. ¿Cambió tu vida después de ese trabajo o no? Me cambió la vida en el sentido que el trabajo fue bien recibido y me dio más éxito como artista. Pero en otras maneras, no. Como artista, en este trabajo vas más allá de la belleza. Estás diciendo cosas muy importantes. Pues yo, sí, pero yo estoy tratando también a encontrar la belleza. Eso es lo que mi trabajo hace, encontrar la belleza en lo que sea, en los muertos, los Ku Klux Klan o Donald Trump. Difícil a veces, ¿eh? Nuestra sociedad precisamente yo creo que da la espalda a la muerte, escondemos la muerte. Quizás antes en las casas había la gente que moría durante varios días, ¿no? Como decía alguien, somos eternos hasta que nos morimos, ¿no? Nuestra sociedad no quiere reconocer que somos mortales. Tú sabes, había una tradición en Inglaterra, en otros lugares, a donde hacían el momento mori. Sí, los velorios. Y yo quisiera hacer eso, pero es difícil, porque uno necesita encontrar gente que le dan el permiso. Pero sí, la muerte fue una cosa que era más aceptable antes. Y yo creo también que en algunas sociedades, como en Latinoamérica o en España, quizás, la muerte es muy diferente. Es una cosa que está más aceptada. Por supuesto. Especialmente como arte. En España. También podemos encontrar belleza incluso en los cartones de los sin techo, sin domicilio de Nueva York, que le compras y has hecho alguna obra con ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo se tomaban cuando tú les proponías comprarle el pequeño cartón que pedía dinero, por ejemplo? Creo que estaban sorprendidos que alguien quería pagar dinero por esos cartones. Pero todo el mundo me lo vendió. Les pagabas bien, imagino, ¿no? Sí. Y para mí, Carl Cartón es un mensaje, es una historia. ¿Te daba tiempo de hablar un poco con ellos? Sí, un poquito. Yo le decía, cuando ellos estaban ahí en el piso, sentados en el piso, entonces yo le hablaba del piso, porque no le quería hablar parado, y le decía, mira, te quiero preguntar algo. Yo soy un artista y lo que yo veo es estos cartones, y para mí todos estos cartones son una historia, y yo quisiera comprar tu historia, y le ofrecía dinero, y eso fue. Así fue. Debe ser terrible ser un mendigo al lado de Wall Street, donde hay tantos miles de millones que pasan, ¿no? Es trágico el contraste entre Wall Street. ¿Has encontrado mendigos en Wall Street también? Sí, yo para esa obra yo tuve que caminar 5, 6, 7, 8 horas al día algunas veces, de downtown a uptown, a Harlem, a Wall Street, pues caminé mucho encontrando gente con cartones. Se aprende mucho, ¿no?, hablando con esa gente. Sí, se aprende mucho, pero lo que más aprendí es que todos son humanos, pero alguna gente son más afortunada que otros. Todos podemos acabar un día. Exactamente. Naturalmente. Hace unos años inauguraste una gran retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Echabas de menos una gran exposición aquí en París. ¿Te hacía falta una exposición aquí en París? Sí, cómo no. Yo tengo una gran conexión con París porque, tú sabes, he tenido muchas exposiciones aquí en París, en Francia. Gracias a Yvonne Lambert, también a Nara de Obadía. Yo he tenido una conexión con Francia por mucho tiempo. Mi trabajo está en la colección de Francia, del Estado de Francia. Soy un Chevalier en la Orden de Arte y Letters. Pues yo estoy bien conectado en Francia, pero es importante tener una exposición en este tiempo como un reflejo de América. Ya para acabar, ¿qué va a pasar en noviembre en Estados Unidos? Yo no sé, pero es una cosa bien, tú sabes cómo se dice, es una cosa que... Mucha gente no le gusta lo que está pasando. Y mucha gente no le gusta a Biden y no le gustan a Trump. Y quizás los que votan por Biden, pero eso solamente quiere decir que no quieren a Trump. El país está bien dividido y yo no creo que voy a votar. La gente dice, es tu derecho de votar. Y yo digo, sí, es mi derecho de votar y también es mi derecho de no votar. Es el voto del siglo. Porque ese es mi voto. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Museo Mayor, aquí en París, para la exposición Retratos de América del fotógrafo neoyorquino Andrés Serrano. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Torreau y a Senor Patindé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen de toda América, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarios de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!